En este video les vamos a compartir cómo nos estamos preparando para convivir durante 10 días en un barco con 10 celebridades y youtubers del mundo náutico y de la vanlife. ¿Qué saldrá de todo esto? No tengo ni idea, pero seguro va a estar espectacular. ¿Están listos? Hola, yo soy Andy y en el 2015 junto a Cintia decidimos vender todas nuestras cosas, renunciar al trabajo, comprar una estanciera de 1960 e iniciar un viaje impensado que nos llevó a recorrer 15 países por todo el continente y llegar a cumplir nuestro sueño de manejar hasta Alaska. Fueron 8 años de viaje por América desde 2015 hasta 2023 y en total recorrimos 60.000 kilómetros repletos de aventuras y personas geniales. Ahora hemos vuelto a nuestra querida Argentina, pero como bien hemos aprendido nuestro recorrido por América, viajar vale la pena de cualquier manera y es por eso que ahora vamos a probar, conocer y compartirles cómo es viajar en barco. Como parte de los preparativos para el viaje estoy llevando la ropa a lavar, después me tengo que cortar el pelo y armar la mochila. Si bien toda la movida de este viaje tiene un toque a reality show, este viaje es todo lo contrario a un gran hermano, porque como verás a continuación, acá todos estamos sumando fuerzas y colaborando para un bien común. Lista la ropa, vamos por ese corte de pelo. Llegamos a la peluquería, cortecito. Bueno, un espectáculo. No me hice el cambio de luz que se hizo Chiru de Chastín. Un poquito de prolijo, ¿eh? No sé, hice un corte muy caribenio, pero estamos listos para el Caribe. Nueva mochilita no solo para este, sino para todos los viajes que se vienen en el futuro. Ahora que estamos empezando a recorrer y a compartir Argentina, se vienen muchos viajecitos por el país espectaculares, así que nueva adquisición para lo que se viene. Y lo que se viene en lo sucesivo, en lo inmediato, es el Gran Embarco. El Gran Embarco es una idea loquísima que surgió en una merienda con viajeros y youtubers en la que decidimos que nos vamos a meter durante 10 días, 10 personas dentro de un barco para recorrer. Las islas del Caribe Panameño. Una locura. Pero, bueno, el Caribe Panameño es un lugar en el que nosotros ya hemos estado antes y no nos quedó un recuerdo demasiado placentero. Más adelante les voy a contar un poquito más de esto. Pero cuando lanzamos el Gran Embarco en los vivos y en historias, lo que más nos preguntaron es qué recorrido vamos a hacer. Así que ahí se los muestro. Salimos desde Linton Bay, que es esta partecita de acá. De hecho, para llegar a Linton Bay pasamos por Portobello, que es un pueblito por el que pasamos con la estancia. Un pueblito precioso que tiene un fuerte, hermoso, unas imágenes espectaculares. Bueno, pasamos por ahí, llegamos a Linton Bay. Desde ahí salimos navegando rumbo al archipiélago de San Blas. Toda esa parte es la parte quizás más complicada porque ahí es donde nos pueden pegar un par de vientos que hay en esta época y que pueden hacer que la navegación se complique un poquito. Nada de qué preocuparse porque yo confío plenamente en nuestros capitanes. Así que yo voy re tranquilo. Pero después, una vez que llegamos a la parte de San Blas, ahí ya es todo mucho más tranquilito. Playas espectaculares, el mar turquesa, los atardeceres increíbles. Así que esa parte es la que va a estar más linda de todas. Y como queremos hacer que todo esto lo puedan vivir todos ustedes junto con nosotros, lo que hicimos fue una página web que se llama granembarco.com.ar y la pueden encontrar ahí, donde están todas las novedades, todos los participantes. Va a estar el recorrido que vamos a estar haciendo y en orden cronológico, tanto los videos como los vivos, porque queremos transmitir en vivo desde el barco para que todos ustedes estén ahí con nosotros, acompañándonos minuto a minuto. Así que eso va a estar espectacular. Pero una parte muy graciosa es cómo se gestó el Gran Embarco, miren. Acabamos de terminar la juntada espectacular con estos genios, estos grosos. ¡Ey, ey, 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 ey! La gente nos va a echar a patadas. Todo muy normal siempre. Pará, yo solo quiero decir una cosita de que estuvimos charlando sobre una posibilidad en la que estas caritas, todas estas caritas que ustedes están viendo ahí en primer plano, ahí están, mirá, mirá. ¡La felicidad! Puede llegar a salir algo... ¡Groso! ¡Groso! ¡Especabilidad! ¡Nunca visto! ¡Nunca visto! ¡Divertido! ¡Increíble! ¡Fantástico! Así que... ¡Origidad! A ver, suena el vídeo. ¡Todo! ¡Todos asentíos! ¡Atentos! ¡Muy bien, Eta! Sigan las cuentas porque... ¡Se viene algo! ¡Se viene algo! ¡¿Quién sabe?! ¡Groso! Se empezó a gestar algo CopaDi. ¡Y no un embarazo! ¡No es un embarazo colectivo! ¡No! Se había armado un equipo espectacular, pero nos faltaba lo más importante para un viaje en barco que eran los capitanes. Y ahí se pusieron la DS Chilu y ese de Chesteam. Como ellos están más en el ambiente náutico y tienen contactos, empezaron a tirar sus hilos de contactos y aparecieron los genios, los increíbles de Wenisil de navegando por el globo que dijeron, sí, nos prendemos, nos encanta la idea, queremos ser parte del gran embarco, así que todo empezaba como a fluir de manera muy simple, muy sencilla. Se sumaban los chicos, teníamos capitales, teníamos equipo, estaba todo dado para que sea algo espectacular. Pero ahí llegaron malas noticias. Sí, la cosa se empezó a complicar porque tanto Carly y Santi de Hakuna Matata por el Mundo como Guille y Mari de los chicos de la ruta estaban recontraentusiasmados al igual que todos nosotros de poder participar de esta movida, pero a medida que empezaron a pasar los días y empezamos a tomar las decisiones de organización, quizás empezaron a ver que esto no cuadraba tanto con el proyecto que cada uno de ellos ya tiene. en marcha, ya tiene rodando con su viaje y en diferentes instancias tomaron la decisión de no participar, esta vez del gran embarco. Entonces dijimos, ¿qué hacemos ahora? Porque ya habíamos hablado con el dueño del catamaran y le habíamos hecho una propuesta para poder recorrer estos 10 días por el Caribe. Dijimos, tenemos que buscar a alguien que ocupe esos lugares. Y al final es como dicen, no hay mal que por bien no venga, porque ahí empezaron a pasar cosas lindas. Se está armando el grupo para este viaje de egresados por el Caribe. Estamos en colita grande para el viaje de egresados. Egresados del viaje. Eh, sí, claro. Pues es un viaje de egresados, la vamos a pasar genial. El tema es que estamos hablando con los chicos de Americando. José y Fer, que les contamos un poco de la movida, están, dicen, somos como dos nenes, nos entusiasmamos al toque, queremos alargar todo, nos vamos ya para allá. Así que le vamos a mandar un mensajito ahora. Buenas, buenas. Quiero decirles una cosa muy, pero muy importante. Eso es para meter sus pedos. No, es que estuvimos pensando, hablando con los chicos de este viaje que estamos organizando. Les vas bajando el tono para hacerse el agua. Sí, lo que pasa es que los chicos ya también estuvieron tirando un par de líneas. Ay, me va a costar decirles. Lo dejás ahí hasta más tarde, vos, si no, en eso van a escuchar y... ¿Lo dejamos ahí? Ah, lo dejamos ahí, pobre chico. No fue idea mía. José, Fer, cuando ustedes lo vean, no fue idea mía. Contestaron los chicos. Dice, ay, mirá la cara que pone. La puta madre, ¿qué pasó? Qué malos que somos. Ah, perdón, perdón, justo estábamos estacionando y no le podíamos mandar el mensajito. La cosa es que estuvimos charlando, hicimos una reunión como anticipada para poder ver y definir esta cuestión. Se puso tensa la cosa. Tuvimos una charla muy fuerte, muy fuerte. Y la decisión es que... ¡Americando está en el bar! ¡Yeah! ¡Ahí! ¡Ay, la puta madre! Así a mucho yo no me ponía tan feliz por algo. ¡Ay, no lo puedo creer! No, 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 no. Me quedé sin palabras, yo me quedé sin palabras. No saben el grito que pegué. No saben el grito que pegué. ¡Qué locura! Se sumaron José y Fer de Americano, dijeron que sí y están. Empezaron a ser parte del gran embarco. Pero ahí surgió otra idea loca. Alguien dijo, no me acuerdo quién fue. Che, ¿no estaría bueno tener chef en el barco? No me acuerdo de ese momento. Y todos dijimos, sí, más vale que estaría buenísimo, pero ¿de dónde sacamos chef? Y ahí es como todo tiene que ver con todo. José y Fer de Americando conocían a Seba y Amparito de Petrapera y los invitaron. Los chicos dijeron que sí al toque. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí con Seba y Amparito. Somos dos chilenos que venimos viajando hace dos años más o menos. Y nos hicieron una gran invitación. Así que, nada, estamos muy ansiosos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a ir a cocinar, a ser los chefs de la tripulación. Y bueno, también vamos a compartir con los chicos. Así que, nada, súper contentos, ansiosos. Todo esto no para nosotros, pero vamos con todo. Sí, voten por nosotros. Y si quieren ver Alta Cocina, por favor. No se lo pierdan. No se lo pierdan. Así que equipo completo. Chisteam, americando, navegando por el globo, Petrapera y viajar vale la pena. 10 personas, 10 días en un barco. Va a ser una locura espectacular. Está todo listo. Está todo dado para empezar a recorrer este gran embarco. Me vuelve loco. Ah, miren lo que es este atardecer. Por favor, estas cosas impresionantes que nos está regalando. Buenos Aires. Ya fuimos a buscar la ropita. Ya la tenemos limpia, así que no falta nada para que esto arranque. Pero acabamos de recibir una mala noticia. Y es que les cancelaron el vuelo a los Chisteam. No sé cómo se va a resolver, pero no dejen de ir a su canal para ver de qué manera resuelven esto. Porque Gran Embarco tiene que haber, sí o sí. La cara de que nos vamos al Caribe. ¿Te llevas la basura al Caribe? Sí. Ya tiró la boca. ¿Tenemos que repetir la toma? Señoras y señores, llegó el gran día. Hoy nos vamos al Caribe panameño. Les quiero presentar acá a Carlos y María Ester que nos escribieron anoche para decirnos ¿Y ustedes cómo van a ir al aeropuerto? No teníamos cómo ir, así que se vinieron desde Quilmes. ¿A qué hora se levantaron? A las 5. Arreglate, amor. Bien, perfecto. Cosas que pasan. ¿Qué estás haciendo? No se entiende todo lo que pasó. Pero bueno, ahí lo abrió. María pide un ticket, una tarjeta que no tenemos. ¿Te puedo pedir si la podés volver? Sí. Que jode. Disculpa. Uy, te dio la camioneta. Arranca la aventura, salimos por la vereda. No pasa nada. Jorge Ezeiza, le pedimos disculpas. Chicos, gracias por traernos, por la buena onda, por venirse hasta acá. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Buen viaje. Hagan muchos videos que estamos acá ansiosos de verlos. Esperando. Bueno, gracias chicos. Nos vemos. Felicidad porque nos vamos al Caribe. Felicidad porque conseguimos agüita caliente en el McDonald's Genios Totales. Y felicidad, mucha felicidad, porque en esa bolsita, ¿qué tenemos, mi amor? Sanguchitos de miga. Ah, se rompió un poquito la bolsa. Ya está para comer. No pasa nada. Sanguchitos de miga para la espera. Rúcula y queso, morrón, queso y huevo, jamón y queso, jamón y roquefort para vos que te gustan. Y creo que eso es todo. Si venís a Argentina, no dejes de comer sanguches de miga. Con mucho entusiasmo estamos entrando por el pasillito que nos va a llevar al avión. Bueno, vos sabés que cuando lleguemos vamos a tener que esperar a los chicos, pero nos vamos a estar juntando todos para arrancar. Ya, con esto. Yo estoy re encienso. Y ahora sí, llegamos a Panamá. Tenemos que hacer tiempo para esperar a los chicos porque acá en el aeropuerto en un ratito van a empezar a llegar cada una de las parejas del Gran Embarco. Así que somos los primeros que llegamos. Así que acá en el aeropuerto va a ser el encuentro. Pero el hecho de estar acá recorriendo, habiendo llegado a Panamá, me trae muchos recuerdos de nuestro primer paso por Panamá que estuvimos recorriendo por el año 2017, 2018 con la estanciera. Escuchar hablar a la gente, ver los paisajes que hay en las publicidades de todo lo que se puede hacer turísticamente acá en Panamá. Me trae muchísimos recuerdos de eso. Y dentro de todos esos recuerdos está uno muy importante que nos marcó como canal, como viajero, como personas en la vida, en todo. Y muchos de ustedes, de los que nos siguen desde hace años, seguramente se acordarán. Sí, sí, sí. Le compré una agüita a la gorda. ¿Cuánto creen que pagué? 5 dólares el litro de agua en el aeropuerto. Díganme si es caro o barato, pero me sorprendió. Pero entonces le contaba que entre esas anécdotas y esos recuerdos que me trae volver a Panamá está el tema del cruce de Colombia a Panamá que hicimos en un velero que nos pasó de todo. No sé cuántos de ustedes habrán visto los videos que subimos en ese momento, pero teníamos que mandar la camioneta de Colombia a Panamá en un contenedor. Y nosotros teníamos dos opciones. O ir en avión, que era nuestra idea, o ir en velero, que era la idea de todos los chicos con los que compartimos el contenedor. Al final decidimos cruzar en velero y fue... no sé si decir una buena o una mala decisión. Iba a ser un recorrido de muy poquitos días, pero al primer día nos quedamos sin gas para cocinar. En medio de unas pizzas espectaculares que estaban saliendo, nos quedamos sin gas. Bueno, vamos a comer lo crudo, vamos a pescar. Se nos acabó lo crudo, no pescamos nada, nos quedamos sin comida. Al día siguiente nos quedamos sin combustible. O sea que estábamos navegando a vela, solo dependíamos del viento. Empezamos a sentir cierta desconfianza con nuestro capital. Con el viento llegamos a una isla de los Kunayala, que nos vendieron tres tambores de combustible, que le colocamos uno, guardamos los otros dos y salimos. Nos hicimos, no sé, 100, 200 metros y el velero en el que íbamos se quedó. No entendíamos qué pasaba. Dos de los chicos que fueron con nosotros tenían muchos conocimientos mecánicos. Empezaron a revisar... Mirá, decía el gaso de que no vendían. No. ¿Eh? ¿Qué es eso? No, supuestamente el gaso. Hijo de... Dos de los tres tambores de combustible que nos habían dado estaban adulterados. Así que ahí les fuimos a reclamar a los que nos habían vendido. A ver, ¿cuál tanque? ¿Azul? Y resulta que esa era una isla pequeña, perdida. La gente a la que le estuvimos reclamando se molestó, se enojó. Y amenazaron a la marinera, que iba con el capitán, de que si nosotros no sacábamos el barco ahí a la noche, la íbamos a pasar muy mal. Dijeron otras palabras, pero traducido sería eso. Entonces los chicos que estaban revisando el motor empezaron a vaciarlo completamente para poder ponerle combustible nuevo. Sigue transcurriendo el día, empieza a bajar el sol. Los chicos después de un momento súper eufórico y emotivo logran hacer arrancar el barco. Entonces con combustible nuevo salimos. Y sentimos que hasta ahí ya habíamos pasado demasiadas cosas y que ese era un momento de festejar. Porque estaba bajando el sol, se veía un atardecer increíble. Estaba saliendo la luna. Brindamos entre todos. Dijimos, bueno, son cosas que pasan. Listo, salimos adelante, se solucionó todo. Cuando terminamos de brindar quedó todo un silencio. Y de repente escuchamos... Y chocamos contra los arrecifes. La primera frase que dijo el capitán fue Vayan a fijarse si no está entrando agua por abajo. Nosotros no lo podíamos creer. Todo se volvió una locura. Gente corriendo de un lado para otro. El capitán que se enloqueció y empezó a hacer el barco hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, a chocarlo. Era una sensación tan impresionante sentir que un barco está chocando. Y era como las películas que se empiezan a abrir los armarios. Se caen todos los platos, todos los cubiertos. La computadora del capitán se hizo pedazo. Todo, todo, todo se rompió. Y el capitán estaba enloquecido. Y no podíamos creer como de un momento para otro. Todo se volvió una locura. Cosas volando, ruidos, golpes. No, no, no. Fue una locura. Tanto se movía el velero que de repente estábamos así mirando al mar. Y de repente estábamos así mirando el cielo. En un momento de desesperación sentimos que... Que podíamos quedar ahí, que hasta ahí llegaban nuestras vidas. No entendíamos cuán grave era la situación. Y ni el capitán ni la marinera estaban a la altura de la situación y nos daban tranquilidad. Pero por suerte, sabíamos que teníamos un bote salvavidas en el caso de que lo necesitábamos. Entonces, uno de los chicos fue, cortó las amarras. Uno de los momentos más decisivos de toda la situación. Lo carga entre sus brazos. Me lo tira para que yo lo agarre. El bote empieza a levantarse. Y son de esa clase de botes que la idea es que vos lo tires al mar. Para que en el aire se abran. Y cuando cae al agua, esté completamente abierto. Me lo tiro a mí. Este bote se empieza a abrir. Yo estoy parado en la escalera que se basa en la cocina. Como se está abriendo, me sorprende y no lo puedo sostener. Se cae adentro, se abre. Y se van todas nuestras esperanzas de salvarnos en un bote salvavidas. ¿Te acordás de ese momento, gordita? Sí. ¿Qué sentiste? Yo lo que me quedó siempre grabado es el grito de la marinera que dijo, no, el bote en la cocina, no. Y ahí fue esa sensación de, uh, estamos muy mal. Fue tremendo. Pero la historia es larguísima. Después de eso, alguien nos tenía que rescatar. Tuvimos problemas con la policía. Una pesadilla total que se extendió un montonazo. Les voy a dejar por acá una etiquetita para que puedan ver toda la serie de esos videos. Porque no tiene desperdicio. Nos pasó de todo. Y ahora que venimos a Panamá, es como que se reíe un poco todo eso. Está todo en el tintero. Hay que reivindicar eso y llevarnos una experiencia distinta. Esta vez confiamos plenamente en nuestros capitanes. Sí. O sea, no hay duda. Sí, a veces sí. Bueno. Nuevamente conseguimos agua caliente, empezamos a tomar unos mates, pero recibimos una noticia que me puso la piel de gallina. Hay una parejita de Gran Embarco que acaba de aterrizar. ¡Ay, calor! ¿Qué hace acá? Panamá se acabó de salir del aeropuerto. Está calorcito, calorcito. Me vine a ver esta porque este vehículo es el que más nos gusta. Como para un motorhome. La Toyota Quaster. Es preciosa, me reimagino con algo así. ¡Aaah! Llegamos a Panamá. Venimos ahí, fue lo que pasó cuando nos descubrimos. ¿Cómo andás? Pasó como la voz y por acá. Acá nos hizo una locura verlos. Se junta el equipo primero. Mirá a los genios que están acá americando grosos, totales. Una locura verlos en persona. Y acá... ¡No, no, no! ¡Sí! ¡¿Viva Argentina, viva Argentina, viva Argentina?! ¡Viva Argentina! ¿Cómo es tu nombre? Aquí yo Domingo. Bien, perfecto. Ahí está. ¡Eh, Viento! ¿Cómo andás? Tenemos regalitos. Miren lo que hizo el equipo ¡Cinthia! 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 Regalos, regalos ¡Cinthia! 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 ¿Quién es el? Ese, Andy Chilo Chilo ¿Y al final tanto lo deseamos, tanto lo pedimos, tanto lo pedimos, tanto lo pedimos, ¿Qué hicimos? Y acá está, se está formando el Gran Embarco Esto es una cosa impresionante, lo que se está armando acá es muy lindo, la compañía es increíble, esto está muy bueno Acá está armado el equipo y faltaban que lleguen Amparito y Seba, nuestros Chief ¡Buenas! 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 ¿Cómo va? ¡Buenas! 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 ¡Amparito! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡A Chef! ¡Aquí, ayudante de Chef! ¡Dejate! ¡No era mentira! ¡No era mentira! ¡No era mentira! ¿Qué está pasando? ¿Cómo estamos ahí? ¡Estamos listos! ¡Buenas! 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 ¿Cómo es esto? ¿Esto tiene acelerador y desacelerador? ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Quiero ver cómo va el chofer! ¿Cómo ves? ¡No funciona! Sí, la palanca de cambio me parece... ¡Ahí está! ¡Ah! ¿Qué tiene? Parking, reversa y directa para acá Un poquito de diferencia ¡Arranca! ¡Arranca! No, en realidad son tres poderes públicos Señoras y señores, llegamos a Panamá y está todo el equipo formado americando por acá Viajar va de la pena Petrapera Nadie ando por el globo Y... Chesty Una locura, ¿cómo se sienten? ¿Cómo están para vivir esta experiencia? Otra parte de Chesty ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Otra parte de Chesty Hay gente que ya tiene puesta la remerita Hay gente... ¿Ya todos tienen su remera? ¡Sí! ¿Estamos listos para salir a navegar Mariana? ¡Sí! ¡No podemos estar! No podemos estar Pero... Un pequeño inconveniente en el lugar donde nos vamos a quedar No pasa nada, no pasa nada Pero bueno... Estamos listos, estamos juntos, estamos reunidos Mañana arranca la odisea por el Caribe Así que no se pierdan los próximos videos Porque todo este equipazo va a ser una locura Y un viaje espectacular por el Caribe Así que... ¡Nos vemos en el Caribe! ¡Nos vemos en el Caribe! ¡Nos se puede gritar! ¡Vamos! ¡Nos vemos en el Caribe! ¡Nos vemos en el Caribe! ¡Vamos! ¡Vamos! la pena viajar, viajar, viajar vale la pena.